¡Hola! Vamos a explorar otro color y en este caso es el turquesa. Vamos a conservar algunos detalles con Masked Liquid. Voy a utilizar verde menta de la marca White Knights para cubrir el fondo y hacer las hojas de los nenofares. Este color es opaco porque tiene una cantidad de blanco en su composición. Para el marco voy a utilizar un turquesa falop. ¿Sabías que los europeos le pusieron el nombre turquesa a este color? Debido a la piedra semi preciosa que importaban a través de Turquía. Aunque esta piedra también fue encontrada en México donde los aztecas utilizaban tanto jade como turquesa para decorar sus templos. El color turquesa básicamente es casi cualquier color entre azul y el verde. Por lo que su tono, intensidad o cercanía al verde o al azul depende de cómo quiera mezclarlo el artista. Los colores que estoy utilizando en las mariposas son mis colores favoritos de acuarela. También lo estoy aplicando sobre los nenofares para lograr una mezcla. A estos colores se les llama verde turquesa y turquesa cobalto claro. La gracia de la acuarela es que tú puedes ir haciendo capa tras capa y obteniendo distintos tonos de color. De hacer estos detalles en la mariposa utilicé el mismo color del marco y fíjate cuán intenso se ve. En el marco apliqué diferentes intensidades aumentando o disminuyendo capas. Es por eso que este es uno de mis colores favoritos. Cuéntame si el turquesa es tu color favorito también. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!